Me escribió un fan, él es tímido, él tiene como 39 años, vive solo, es soltero, dije, ¿no? Y a él le gustaría masturbarse o pajearse, pero no se atreve, porque sus papás siempre decían que era un pecado. Y él está desesperado con esa paja, pero mi hijo, pero mi hijo, ¿cómo tú te vas a prohibir un deseo enorme de tu cuerpo? Cuando ese huevo se te para y esa leche quiere salir y empiezan a ver, hay pecado, pecado, pecado. No, mi amor, pecado no, pecado es que tú no te saques esa leche. No, 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 olvídate de tu papá, ellos le enseñaron esa vaina, ya tú estás en la era moderna. Paquéate, tú vas a ver qué feliz tú vas a estar. No pienses en tu papá que es pecado, ni antes de pajearte, ni después de pajearte, ¿no? Tú dices, wow, coño, del pecado que me he perdido.